Linda, les habla Bernarda Mora del Sendero Agroecológico Los Volos, miren esta belleza. Bueno, era un chupaflor que andaba por ahí también participando en compartir con ustedes mi experiencia el día de ayer. Fue magnífico, tuvimos miedo al comienzo, no pensábamos salir, pero bueno, fuimos empoderadas gracias a un amigo. Y nos permitimos el aprendizaje. Ayer dos pelados de la Universidad Nacional me enseñaron la grandeza, la pasión, la determinación de qué es un paro, de por qué salimos, de por qué nos manifestamos. Y nosotros salimos, Bernarda Mora, mi madre, Gerardo, salimos por la naturaleza, porque no soportamos más que estén sobrevolando nuestro territorio. Mira lo que nosotros tenemos aquí, pura vegetación, nosotros cuidamos la naturaleza, amamos la naturaleza. Y que nos sobrehuelen es para nosotros triste ver cómo las hojas de nuestros árboles se van poniendo amarillos. Yo les propongo, dejemos de salir a la calle, ahorita sí porque no estamos de acuerdo con las cosas. Pero yo he estado pensando y yo pienso que entre todos podemos empezar a analizar los gobernantes que ahora están manifestando hechos como Camilo, el de Nariño, como el señor Rodolfo de Bucaramanga. O sea, que seamos nosotros los que empecemos a postular un presidente. Es importante que nosotros sepamos qué es un presidente. Un presidente es un administrador de la empresa más grande que tenemos. Nosotros somos accionistas y como todo accionista, nosotros ponemos como los impuestos y con eso alimentamos a los que nos cuidan. Entonces yo les propongo que empecemos a analizar y empecemos a postular como ciudadanos nuestros presidentes, nuestros candidatos. Es nuestro deber de poner el administrador. ¿Qué les parece si empezamos en redes sociales a postular y a mirar a ver hacia dónde? Que el país no se divida nunca más. Nuestro país que sea bandera de unidad. Todos queremos lo mismo pero no estamos de acuerdo. Entonces tratemos de visualizar porque necesitamos un líder. De que logremos esa capacidad de discernir y que las redes sociales, como lo hizo Óscar Escobar, nuestro alcalde, que confiamos en él, que lo va a hacer bien. Utilizó las redes sociales y en cuatro meses lo logró, logró llegar. Entonces nosotros miremos a ver a quién vamos postulando. Le proponemos a ese candidato como ciudadanos y logramos realmente participar políticamente y aprender cómo funciona la política. Salgamos de esa comodidad y seamos grandes como seres viajeros de este planeta.